Bienvenidos a la lección número 11 del curso virtual de guitarra. En esta ocasión vamos a trabajar otra técnica de acompañamiento que se llama rasgueo. El rasgueo es un movimiento que se realiza sobre las cuerdas de la guitarra con la mano derecha. Es necesario aclarar que existen diferentes formas de realizar los rasgueos. Algunas obedecen a un factor de género o estilo musical. Sin embargo, otras tienen que ver con la manera particular en que un guitarrista decide hacer los rasgueos. A continuación, veremos algunas formas de realizar los rasgueos. Para los rasgueos hacia abajo, podemos emplear los cuatro dedos. Índice, medio, anular y meñique. Este movimiento lo vamos a indicar con una flecha hacia abajo. Así suena. La otra forma es solo con el índice usando la uña. Este movimiento lo vamos a indicar con una flecha hacia abajo y la letra I mayúscula en la parte inferior. Así suena. Otro tipo de rasgueo hacia abajo es empleando el pulgar con la yema del dedo. Este movimiento lo vamos a indicar con una flecha hacia abajo y la letra P en la parte inferior. Así suena. Para los rasgueos hacia arriba, podemos usar pulgar con la uña. Este movimiento lo vamos a indicar con una flecha hacia arriba y la letra P. Así suena. Otra forma de rasgueo hacia arriba es usar el índice con la yema del dedo. Este movimiento lo vamos a indicar con una flecha hacia arriba y la letra I. Así suena. También hay un rasgueo que se llama apagado, que es igual a un rasgueo hacia abajo, solo que después de pasar los dedos por las cuerdas, apagamos el sonido con el interior de la mano. Escuchemos cómo suena el apagado. Este rasgueo lo vamos a indicar con una flecha hacia abajo y una S que atraviesa esa flecha. Recordemos los tipos de rasgueo que vimos. Rasgueo hacia abajo con los cuatro dedos. Rasgueo hacia abajo con el índice. Rasgueo hacia abajo empleando el pulgar. Rasgueo hacia arriba con el pulgar. Rasgueo hacia arriba con el índice. Y apagado. Ahora vamos a practicar estos tipos de rasgueo a través de los siguientes ejercicios. El primer ejercicio solo va a trabajar el rasgueo hacia abajo con los cuatro dedos y el rasgueo hacia arriba con el pulgar. Ahora realicemos el ejercicio completo que aparece en pantalla. Rasgueo hacia abajo con los cuatro dedos. Aunque acá hacemos el ejercicio una sola vez, ustedes deben practicarlo varias veces para poder dominar los rasgueos. El segundo ejercicio trabaja rasgueo hacia abajo con los cuatro dedos y el rasgueo hacia abajo con el pulgar. Realicemos el ejercicio que aparece en pantalla. Rasgueo hacia abajo con el pulgar. El tercer ejercicio trabaja rasgueo hacia abajo con el pulgar. Y rasgueo hacia arriba con el dedo índice. Vamos con el ejercicio. El cuarto ejercicio incluye rasgueo hacia arriba con el pulgar y rasgueo hacia abajo con el dedo índice. Así suena. El quinto ejercicio incluye rasgueo hacia abajo con el pulgar. Rasgueo hacia arriba con el pulgar. Rasgueo hacia abajo con el dedo índice. Y rasgueo hacia arriba con el dedo índice. Vamos con el ejercicio. El sexto ejercicio trabaja el apagado. Este ejercicio incluye apagado y rasgueo hacia abajo con los cuatro dedos. Vamos con el ejercicio. El séptimo ejercicio incluye apagado y rasgueo hacia arriba con el pulgar. Vamos con el ejercicio. El octavo ejercicio incluye apagado. Rasgueo hacia abajo con el dedo índice. Rasgueo hacia arriba con el pulgar. Rasgueo hacia abajo con el pulgar. Rasgueo hacia arriba con el dedo índice. Vamos con el ejercicio. Espero que esta semana puedan separar algunos espacios para repasar los contenidos propuestos en esta lección. Espero que tengan una semana llena de crecimiento y aprendizaje. Nos vemos en la próxima clase. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!